buenas noches bienvenidos a master traders bienvenidas las personas nuevas disculpen el acontecimiento de ayer pero continuamos les decía una onda larga que fue la equivocación en la actividad sale una onda larga es esto de aquí díganme ustedes de aquí acá bueno básicamente aquí sale qué es lo que tenemos como tal es un movimiento bajista estamos de acuerdo o sea tiene leves retrocesos etcétera etcétera pero es un movimiento bajista sale ahí estamos de acuerdo pues una onda larga sería marcar exactamente de esa forma tu onda sale sin marcar los retrocesos medios tienes aquí tu onda o por ejemplo si ves que esto es lateralidad pues lo que mucha gente hace es esto sale como terminaron en el mismo lugar marcan su onda larga de esta forma de donde inicia a donde termina y al final de cuentas pues aquí en la parte inferior están en la misma zona ok este bueno estos dos terminaron ahí en la misma zona perdón les digo que es un show con todos estos anotaciones acá en ahí listo vale esto es marcar una onda larga porque porque al final de cuentas lo veas por donde lo veas sale este es el mercado llegó de aquí hasta acá estamos de acuerdo me gustaría que contestarán todos porque la mayoría tuvo mala actividad vale hubo algunos que la tuvieron la situación impecable taler 15 y podríamos decir con cierta lógica que después el mercado llegó de aquí hasta acá no también ahí estamos de acuerdo entonces ahí tenemos ondas largas o sea los retrocesos medios no importa vale en las ondas largas o sea solamente del punto de donde llega un movimiento que yo les recomiendo que apunten no es lo mismo un movimiento ok un movimiento natural del precio que un impulso y un retroceso sale por ejemplo ondas largas aquí va como marcaré aquí ondas largas de aquí acá sale es nuestro movimiento y de aquí hasta acá estamos de acuerdo que eso sería una onda larga saltándonos esto de aquí vale eso es una onda larga vale aquí tenemos un retroceso y una onda larga sería saltarnos ese retroceso porque al final de cuentas el mercado tuvo un movimiento de un lugar a otro sale entonces ese fue esa fue la equivocación del 90% de personas sale tenían tosa yo veía las ondas marcadas súper perfectas y de repente pum y todos se equivocaron en la misma bueno la mayoría se equivocaron en la misma onda o sea la marcaron como larga en vez de marcar ondas medias marcaron una onda larga sale similar a esta a esta de aquí sale hagan de cuenta que muy muy similar a esta de aquí fue de verdad sin exagerar si 25 personas mandaron la actividad 23 se equivocaron en la misma la mayoría a algunos les envía audios lo hicieron perfecto de verdad perfecto hasta les dije que de verdad que orgullo que gente nueva que tienen 33 sesiones 4 sesiones marquen las ondas mucho mejor que personas que tienen meses vale entonces súper sencillo ya no les diré la palabra anoten ya ustedes sabrán si anotar o no como les decía disculpen la palabra ahí tengo un meme que dice si no te comprometes yo te voy a comprometer a huevo que era lo que les decía pero llegué a una conclusión bueno estamos lidiando con traders con personas que están invirtiendo dinero en los mercados financieros para sobresalir y tener una mejor vida económica para ayudar su familia o estamos lidiando con niños que van a primero de kinder y la maestra tiene que corretear los para darles de comer para dar para preguntarles ir al baño díganme ustedes con que estamos lidiando con traders o con niños de primero de kinder somos adultos como dicen por ahí somos hombres o payasos somos traders o no somos traders que se le que le pasa a las personas que están en el medio entre que soy o no soy como se les dice se les dice traders ambivos sale traders ambivos y que es un trader ambivo disculpen mi palabra quizás se va a escuchar un poco algo mal saben que no acostumbro a decir roserías posiblemente haya mujeres por acá pero una persona ambiva es una persona que no tiene huevos para hacer trader tal cual disculpen la palabra si es mujer pues no va a tener huevos pero no tienen pantalones eso es a lo que me refiero eh que no se deciden ni para allá ni para acá hagan de cuenta es como si tuvieras o sea literal un trader ambivo es igual que una tendencia lateral infinita imagínate ni para allá ni para acá ni para allá ni para acá no sales para ningún lado no rompes ni para arriba ni para abajo eres un inni ni trader ni trabajas ni estudias ni nada ¿sale? y a los traders ambiguos ¿qué es lo que pasa? y lo dice la Biblia que a la gente ambigua Dios los escupe y el trading te vomita Dios vomita a las personas ambiguas y el trading eh más que vomitarte eh te hace con todo respeto perder todo tu dinero ser una persona fracasada y poco a poco te va desgastando porque no te desgasta de una no es como que de una pum te sales no poquito a poquito te va comiendo te va comiendo te va enredando en 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 la terapia del trading poco a poco te vas envolviendo como un regalo de navidad lleno de carbón y de un posible topper que compraste en topperware que te iría mejor ok te vas envolviendo poco a poco y tarde o temprano el trading te abominas hay dos caminos hay dos caminos la gente que hace trading ¿sale? el primer camino lamentablemente fue el que me tocó a mí que eh yo no se lo recomiendo esa es la razón por la cual están aquí y yo les estoy ayudando que es tocar fondo a la gente que toca fondo tiene dos opciones una darse cuenta que lo que están haciendo es terrible es pura basura eh que no están siguiendo los fundamentos correctos y hacer las cosas de forma correcta como lo dice el quinto capítulo del libro azul de alcohólicos anónimos eh hemos visto fracasar una persona que ha seguido concienzudamente nuestro camino los únicos que no lo logran son aquellos individuos que no quieren o no pueden entregarse entregarse de lleno a este sencillo programa el trading es verdaderamente sencillo nosotros lo hacemos lo más complicado posible al tener los instintos naturales revelados eh desesperación miedo avaricia eh huevones ese es uno nuevo eh de todo un poco ¿sale? entonces tienes dos una vez que que una vez que tocas fondo eh tienes dos opciones una es hacer las cosas de forma correcta y cumplir con el primer paso de los doce pasos de alcohólicos anónimos que es lo que viven todos los alcohólicos drogadictos depresivos eh histéricos malos traders eh personas que quedaron traumadas después de estar en el E-Mark Sly y en Cubera no no es cierto no no es cierto pero el primer paso de eh alcohólicos anónimos es básicamente sé que soy alcohólico sé que tengo problemas con el alcohol sé que es posible que me muera sé que lo que estoy tomando es alcohol y que estoy mal sé que tengo lo dice en una metáfora en el libro de la hoja seca eh imagina a un alcohólico con una cirrosis cirrosis con una cirrosis hepática en el hepatis no no es cierto con una cirrosis con una cirrosis hepática ok una cirrosis hepática y que está a punto de morirse ahí viene lo bueno eh para la gente que no lo sepa ahí viene lo bueno ya saben que me fascina y soy un experto ya no tengo el touch así que mis dibujos ya no son perfectos pero posiblemente este se les queden guardados bueno le puse nada más una mano porque tenía cirrosis y aparte no tenía una mano porque la perdió por beber tanto alcohol entonces eh es como un alcohólico con cirrosis hepática que el doctor le dijo que si vuelve a tomar alcohol una vez en su vida morirá instantáneamente sale frente a él tiene una barra una barra de granola no es cierto no tiene una 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 barra con una copa ahí sale tiene una una barra con una copa imagínense que esto es una barra no sé dibujar barras sale una mesa sale con una copa de vino una copa de alcohol bueno eh como ya no tenía dinero no tenía una copa de vino imagínate un frasco de alcohol del 96 no porque pues cómo le va a alcanzar para el vino no ya ya lo perdió todo alcohol del 96 sale entonces como dice la literatura de la hoja seca una persona con alcoholismo avanzado que tiene cirrosis hepática que sabe que es alcohólico que sabe que está cometiendo un grave error que sabe que perdió a su familia que sabe que se quedó sin nada y el doctor le acaba de decir que si vuelve a tomar una gota de alcohol morirá al instante vale Felipe de hecho tengo qué bueno que mencionas acerca del libro de alcohólicos anónimos hay muchos libros ok pero no les recomiendo que los descarguen y los lean todos vale ya que sin exagerar o sea no soy exagerado con ustedes pero posiblemente puede abrir en su vida cartuchos que todavía no es necesario que abran ok ok o o comprender o abrir abrirse mentalmente a cosas que en el momento no es necesario si me explico es decir tú tú eres una persona feliz una persona que disfruta a sus hijos una persona tal no una persona que trabaja mucho pero después de leer ese libro te vas a quedar traumado al leer el octavo y noveno paso que se llama reparación de daños de los daños conscientes e inconscientes que le causas a tus hijos al estar todo el día en el trabajo y no verlos en la mañana porque sales a trabajar y llegar en la noche y verlos dormidos sale el daño inconsciente que les causas es grandísimo así que acabo de hacer como un spoiler sale y posiblemente te dejé traumado en resumen sin antes que leyeras el libro entonces si te cayó la bala como bueno como dice Woody si la bota te queda pues póntela sale bueno pero nomás vas a tener una bota porque solo hay una entonces puede abrir de verdad cartuchos que no son necesarios no son necesarios hay partes que son muy muy buenas ya se las iré diciendo ya se las iré diciendo y es más voy a hacer un pdf con partes de los libros que son las que yo utilizo ¿vale? que son las que yo utilizo y bueno les decía en la hoja seca ese alcohólico sabe que si toma ese alcohol del 96 se va a morir sabe que es alcohólico sabe que tiene problemas con el alcohol no tiene una mano la perdió por ser alcohólico estaba borracho se cruzó en el tren y el tren le mochó la mano ¿no? este... pero el alcohol que traía sobrevivió por tal motivo no ha podido dejar su adicción al alcohol durante años es una persona que aunque le dijeron que tiene cirrosis hepática continuó tomando al día siguiente sabe que si toma ese alcohol imagínate que tiene la mano un poco larga imagínate como Michael Jordan cuando salió la película de Space Jam hace cuenta que tiene la manota ¿qué crees que va a hacer ese alcohólico? sinceramente ¿qué crees? ¿crees que va a tomar ese alcohol o no lo va a tomar? ándale como dice Jorge como dice el ferro pura hora fría primo fum 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 perros perros no por favor lo va a tomar lo va a tomar lo va a tomar va a tomar el alcohol del 96 su última copa de alcohol claro stand up comedy master traders cuando gusten master stand up comedy lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde no no es cierto él piensa al igual que todos los alcohólicos drogadictos y traders adivinen qué es lo que piensa la última esa es la última y lo dejo la última y ya la última y no pasa nada la última la última y lo dice el primer paso de alcohólicos anónimos un alcohólico que sabe que es alcohólico que se está muriendo y le piden ir en contra de sus instintos naturales es imposible sale todos escuchen muy bien esto y si quieren escribirlo olén el primer paso todos los instintos naturales se revelan ante la idea de que somos impotentes ante el alcohol eso dice el primer paso pero ahora veanlo de esta forma todos todos nuestros instintos naturales se revelan ante la idea de que somos personas que fracasaron que perdieron dos operaciones continuas y que no ganaron nada de dinero sale en el momento en el que pierdes tus dos operaciones todos tus instintos naturales se revelan ante la idea de que tú no eres un fracasado y tienes que recuperar y viene la palabra maldita en el trading que por cierto les dije que empiecen a borrar de sus mentes ahora mismo sale la palabra recuperar en el momento que pase por tu mente la palabra no recuperar no recuperar no esa es francés no es cierto en el momento en el que entra en tu mente la palabra recuperar estás destinado a la pérdida te lo apuesto aquí y donde quieras sale tan solo con que esa palabra pase por tu mente va a taladrar tu mente una y otra y otra vez aunque en ese momento cierres la computadora te apuesto lo que quieras que va a estar taladrando tanto tu mente que vas a abrir el móvil vas a abrir la computadora una más y recupero haces tu martingada lo pierdes una más y ya te vas de largo y adiós dinero adiós dinero de la renta adiós dinero para pagarle a la vecina la tanda que sacaste adiós el pago para Coppel adiós el crédito que pediste en Mancomer para el día de reyes no hay ningún niño por aquí por cierto no tenemos ah bueno si tenemos algunos niños por acá que tienen que estar detrás de ellos entonces no voy a decir lo de los reyes magos disculpen estás endeudado con los de los reyes del mundo porque los reyes magos existen vale si te comportas como un niño de tres años pues supongo crecen los reyes magos vale pero no existen no existen ja 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 no existen tampoco existen tus actividades pero como yo si tengo niños al lado mío los reyes magos existen en la mente de un niño que no cree en ellos los niños que creen en ellos son personas que van a recibir regalos de los reyes magos si se portan bien como el año pasado que se portaron muy bien y recibieron una moto sale entonces los reyes magos les van a traer regalos a aquellos niños que se porten bien y le hagan caso a sus padres así que por favor niños háganle caso a sus padres les digo a los de la sesión háganle caso a sus padres para que los reyes magos les traigan un regalo jorge quiere un camarón como el mío puedes empezar por un camarón este ya después vas pasando poco a poco un coctel de camarón y sin problema entonces a que voy todos los instintos naturales se revelan la persona el alcohólico se toma ese alcohol y y termina quemando su cuenta sale es un ciclo de nunca acabar entonces las personas tienen dos opciones que era lo que les decía hace rato una tocar fondo que es lo que te digo dejarte llevar por los instintos naturales hasta el punto en que toques fondo me refiero a tocar fondo en que le pidas al banco estés endeudado en el banco en el que pierdas todo tu dinero en el que sientas impotencia ya no sepas que hacer ya no crea en ti tu familia tocar fondo de manera mala lamentablemente eso tuve que vivir yo y ustedes pueden evitarse todo eso sale pueden evitarse todo eso por completo como simplemente siguiendo las instrucciones cuál es la segunda opción que tienen los traders al tocar fondo y quiero que la gente que tiene tiempo lo diga cuál es la otra opción que tienen al tocar fondo y no hacer las cosas de forma correcta van a ver la gente de tiempo va a responder qué les pasa a esos traders en qué se convierten se convierten en camellos son los traders que ves comentando por ahí no 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 esas opciones binarias son una estafa una estafa metí una operación y de último segundo me la cambiaron me la hicieron perder es una estafa mejor o sea topperware topperware es lo mejor Herbalife opciones binarias son una estafa y mientras más hayan perdido de verdad son son capaces de 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 o sea los ves en los grupos comentando que opciones binarias que una estafa 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 amor, quítale el botón de grabación una estafa una estafa se trabó la computadora Topperware para la gente que no sepa Topperware es una empresa multinivel dedicada a vender moldes para guardar la comida moldes de plástico venden vasos de plástico hoy estuvimos viendo productos muy buenos hicieron un molde de plástico con un calendario arriba para saber cuando caduca tu comida quien gusta entrar a Topperware son 200 dólares de inicio y tú pagas tu producto y vendes por catálogo si, y Herbalife el Topperware es una basura con todo respeto y Herbalife es una empresa grandiosa dedicada a las personas con sobrepeso es la verdad es la verdad porque te venden puras malteadas para bajar de peso es que el Super Shake que el Extra Shake que el Super Baja de Peso que entonces llegas y buenas tardes me da un licuado para bajar de peso por favor si claro quieres el producto Super Extra Shake con Super Espuma claro te lo dan híjole ves que le ponen tu producto milagroso para bajar de peso ¿de qué va a querer su yogurt? tengo de manzana de fresa ya un chingo de carbohidratos en el yogurt bueno de fresa ok y de repente sacan una híjole una cucharota de azúcar 3 de azúcar 4 de azúcar entonces sales de Herbalife con tu malteada para bajar de peso con 4 cucharadas tremendas de azúcar que bueno no creo que te hagan bajar de peso ¿vale? aparte pues es como el E-Mark Sly y el Cubera ¿vale? empiezas el día de hoy eres bronce plata oro eres platoro plata con oro super diamante plátano diamante diamante dorado y va subiendo de nivel diamante Saiyajin super Saiyajin 3 diamante Herbalife entonces la vecina vende Herbalife pesando 115 kilos llegas llegas a Herbalife y te atiende un tremendo bodocón vendemos productos para bajar de peso productos para bajar de peso y por qué y por qué no se los toma usted señor tómese los usted para bajar de peso si es que sirven no es que yo estoy en una dieta de volumen soy fisicoculturista si no no es entonces una persona que ofrece algo mínimo debe de dar el ejemplo siempre hoy y siempre cuatro minutos de mi tiempo cuatro minutos de su tiempo explicando eso pero bueno al menos me reí un buen rato como les dije en las sesiones siempre 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 espérame que se me quedó otra vez trabada la computadora no es cierto no siempre van a tener este algo algo de risa algo serio algo de teoría vale pero les digo de una vez entre la terapia de la risa híjole hay mujeres presentes no lo voy a decir pero entre risa y risa la la humaniza vale entonces ese claro entre risa y risa se canaliza la información de forma indirecta vale es por eso que la gente se ríe ponen jajaja en letra mayúscula cuando la terapia les entra toda les entra como palo de paleta payaso bien felices pero pues bueno como las paletas sale no créanme que es que entre cosas que digo de risa y risa viene mucha terapia créanme créanme se los puedo asegurar que entre esas risas hay algunos que pronto no pueden ni dormir nada más de acordarse de lo que dije según de risa y después les cae el 20 bueno les cae el 10 porque no muchos no tienen ni de a 20 entonces seguimos traders sale espero nadie se haya ofendido ok no lo hago no es terapia personal ni nada por el estilo es general es terapia estudiada no creen que digo las cosas a lo loco todo lo digo por algo este pero jamás jamás me dirijo personalmente siempre es en general y como dicen pues si el saco te queda póntelo dale si el saco no te queda pues yo supongo tienes que ir a un sacer a que te lo acomode para que te quede sale pero de que la terapia va a entrar va a entrar créanme entre todos lo que decíamos entre risa y risa hay algunas personas que le cae la terapia le sirve de cierta forma sale entonces continuamos las ondas las ondas las ondas las ondas ya se trabó otra vez las ondas son buena onda todos por acá no todos cometieron el mismo error de confundir las ondas largas con las ondas medianas muy sencillo aquí va apúntelo ondas largas no no y no quedó claro que escribí tres veces pero a veces los fundamentos aquí según mi libreta los he tenido que repetir más de 281 veces para que queden claras entonces ondas largas no no y no quedó claro todos digo no sé si a los demás les comeo la lengua el ratón ondas largas no ahora muy fácil ondas en un segundito vamos rápido 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 en un segundo ondas cortas no jamás tampoco menos ok ondas cortas quedó claro menos tampoco jamás ok siempre van a ser buena onda con toda la gente que vaya no no es cierto ondas medias o sea pues medio buena onda ondas medias forever forever 21 es una marca muy buena también Herbalife ondas medias siempre sale ondas medias siempre 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 hasta que la muerte no se pare hasta que la muerte no se pare y en la salud y en la enfermedad entonces todos aceptan las ondas medias como su pareja ándale hasta que es cierto espérenme hasta que buen buen consejo hasta que los instintos naturales nos separen sale entonces quedó claro totalmente ondas medias siempre no ondas largas como son las ondas medias rápido vamos a aprender esto rápido nosotros operamos a tiempos cortos jamás vamos a hacer análisis en temporalidades mayores ni de 8 horas ni de 4 horas ni de 2 horas ni de 1 hora ni de media hora si acostumbras a hacer eso o sea estás perdiendo tu tiempo vale existen las macrotendencias y las microtendencias vale las macrotendencias representan una extensión de tiempo desde días semanas y meses hasta ahí claro espero que todos lo estén apuntando que tengan una mano verdaderamente desarrollada posiblemente los hombres la tengan más desarrollada más rápido digo más rápida hay quien haya entendido por qué pues espero que que sepa la referencia que trato de hacer ya que pues bueno con la mano derecha solemos escribir más cosas entonces las microtendencias en temporalidades de un minuto representan un tiempo corto bueno pongámosle un tiempo medio porque corto luego va a haber confusión de una hora a dos horas va a ser nuestra microtendencia por qué porque esto de aquí ok esto esto de aquí o pónganme atención esto de aquí no es una tendencia cómo se le llama la gente que tiene tiempo díganme cómo se le llama porque muchos dicen ah es que mira aquí había una tendencia que no sé qué cómo se le llama movimiento nada más fácil movimiento bien Daniel movimiento no movimiento natural hombre está todo lo que da la dislexia movimiento natural del precio sale una cosa es un movimiento y una cosa es una tendencia vale pónganlo como referencia un movimiento puede respetar los fundamentos de una tendencia o sea podemos tener un impulso mayor que otro retroceso mayor que otro igual que acá por ejemplo tenemos impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso impulso más sin embargo en un movimiento también puedes meter una operación con los fundamentos de una tendencia ya saben cómo a ver díganme cómo creen que pueden confirmarlo fácil cuatro puntos dos uno dos tres cuatro cinco seis ahí tuve que hacer seis porque creen que dibujé seis puntos exactamente porque el cuarto se pasó sale los de abajo respetaron pero el de arriba no sale este respeto a este ok pero los otros no esto fíjense fíjense qué qué cambio tan hermoso les voy a poner esto es si marcaras ondas cortas las ondas cortas se marcan díganme ustedes las ondas cortas se marcan no tiene que ser no como tal en cada vela de retroceso sino bueno esas son las ondas cortas van a ser en cada vela de retroceso las ondas medias van a ser en cada movimiento sale entonces nuestros cuatro puntos serían los de arriba varios aquí está una onda media onda media onda media de un segundito el de arriba se los puse como referencia onda media y onda media sale para que vean la diferencia o el error que puede causar el marcar mal una onda el marcar mal una onda te va a dar una operación mala sale exactamente por eso les acabo de poner eso ahora ya saben que siempre los pruebo con tiempo con diferentes tipos de cosas y los hago dudar de sí mismos pero de esa forma simplemente pues te das cuenta de que persona está segura de lo que está haciendo a ver ahora díganme este de aquí respeta este mayor que el anterior claro este es mayor que el anterior claro entonces lo que nosotros tenemos como se le llama armonía y también tenemos deudas todos tenemos deudas no es cierto se llama armonía cuando los cuatro puntos se respetan entre sí y literal podemos operar al término del cuarto punto son diferentes metodologías pero yo solamente estoy haciendo referencia pónganme atención por favor cuando yo les explique un fundamento no es porque o sea estoy haciendo referencia a algo ¿sale? ya que mucha gente se confunde o sea piensan que cuando yo les digo ah miren entonces por ejemplo algo de volumen que no sé qué como esta vela o sea la gente piensa que esa vela es o sea que es a huevo esa vela que no sé qué me dicen no digo máster pero es que esa vela está con una mecha hacia atrás o sea ¿tú crees que no me di cuenta que la vela tiene una mecha hacia atrás? ¿o tú crees que no me di cuenta que la vela tiene que al lado hay una vela roja? ok tengan en mente que son referencias yo no puedo encontrar el momento perfecto en el mercado imagínate si me pusiera a buscar el momento perfecto en el mercado para dar la sesión ¿sabes cuánto tiempo me tardaría? no te pregunto yo tampoco sé cuánto tiempo me tardaría pero supongo que estaría complicado ahora los cuatro puntos tienen armonía ok y se supone tienes que operar en el siguiente bueno puedes operar desde el cuarto punto o en el siguiente retroceso pero díganme ustedes operarías el siguiente retroceso respetó la tendencia respetó el movimiento fue menor que el anterior tal al igual que los no entonces ¿qué se hace en ese en ese momento? ¿qué se hace? exactamente te ahorras tu dinero fácil entonces esa es la diferencia de marcar una onda larga de una onda media las ondas largas medias y cortas será impresionante pero respetan también los Fibonacci les voy a hacer una decisión sobre Fibonacci pongamos aquí vamos a ver aquí está nuestro impulso retroceso la zona caliente de Fibonacci es del 50 al 61.8% sobre el impulso es decir que este retroceso de aquí debería llegar aproximadamente al 61.8% de Fibonacci ¿creen que lo respete o no creen que lo respete? vamos a ver vamos a ver rápido ya para terminar a ver vamos a ver dónde está Fibonacci está retroceso Fibonacci inicia nuestro impulso ahí ya se movió la pantalla inicia nuestro impulso termina nuestro impulso hasta donde llegó nuestro retroceso denme un segundo mi Fibonacci se movió todo aquí está hasta dónde llegó qué maravilla díganme ustedes aquí está hasta dónde llegó nuestro retroceso poco a poco lo irán entendiendo pero ven las maravillas del mercado o sea ven lo lo hermoso que es se puede ver en esto o sea poco a poco vas como uniendo lazos vas uniendo un rompecabezas en tu mente y te vas dando cuenta que que esto es maravilloso vale que no 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 es complicado que no tienes que que pasarte rompiéndote la mente ahora ahí lo hicimos ok marcando una onda media sale ahora ponganme atención vamos a marcar una onda por ejemplo larga sale vamos a marcar una onda un poquito más larga a ver qué pasa vamos a marcar una onda un poquito más larga de impulso de aquí hasta acá ok vamos a ver este retroceso de por aquí ahí marqué mal mi línea un poquito más arriba hasta dónde debería de llegar como máximo este retroceso de por acá en nuestra zona caliente ok 50 a 61.8 vamos a ver qué es lo que pasa lo voy a marcar exacto porque ahí sí mis líneas estuvieron súper chuecas y el Fibonacci sí lo tienes que marcar exacto donde inicia el impulso a dónde termina ok díganme ustedes traders hasta dónde llegó el retroceso y continuó su trayecto dios mío qué maravilla es esto qué maravilla ok solamente que cometemos el error de llenarnos de información basura que trader con trader va dando su punto de opinión tal 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 y te haces bolas de todas formas sale el trading es algo maravilloso cada vez que vas aprendiendo esto te das cuenta de lo hermoso que es las mechas sirven para contar el Fibonacci el Fibonacci se cuenta a partir de donde inicia el impulso sale exactamente donde termina la onda a donde empieza la otra onda sale vean qué maravilla marcamos Fibonacci con media onda 61.8 Fibonacci con onda larga 61.8 sale ya sería mucho que que marcara el 61.8 en una onda corta a ver vamos a intentarlo capaz capaz que sí de verdad me moriría si sí moriría que no lo creo no lo creo la verdad trader no es posible no es posible de verdad no lo creo ya me voy de verdad llegó al 61.8 y tuvo su retroceso me voy me voy no puedo más con esto estoy enamorado del trading me tendré que ir de mi casa porque posiblemente mi esposa que me esté escuchando me esté corriendo por lo que acabo de decir que el trading es maravilloso mi amor de eso comemos entonces lo hago con amor me explico entonces a lo que voy esos fueron ejemplos pero las ondas quiero que queden ya bien claras es fácil es fácil muy fácil marcar una onda de extremo a donde veas un retroceso con un poco de profundidad con un poco de profundidad sale aquí le voy a marcar las ondas ok como deberían de ser a ver por ejemplo aquí hay una vela de retroceso ¿por qué me salté esa vela? ¿por qué me salté esta vela? ok exactamente es un retroceso que representa una vela disculpen que haya cerrado el micrófono solo que mi esposa me dijo que si podía cerrar el micrófono para enseñarme que uno de mis ex alumnos que decidió abandonar la academia se cree suficientemente capaz de abrir un grupo de trading y enseñar a la gente cuando jamás fue rentable entonces está difícil pero bueno es algo que he vivido durante tres años y que me puede esperar que me puede esperar en fin continuamos con las ondas medias ¿sale? recuerden retrocesos con un poco de profundidad aquí continuamos retroceso impulso y continúa la onda ¿sale? venimos de acá de acá atrás ¿sale? esto lo marcamos como una onda ¿ok? desde aquí alguien me puede decir por qué la marqué desde ahí hasta allá si aquí hay algunas cuantas velas uy les digo mi computadora está loco quiero poner unas flechas y ya ya voy a lanzar el video de la promoción de la computadora exactamente son velas pequeñas que no influyen en el movimiento natural del precio ¿sale? no son retrocesos con profundidad ahora estas velas de aquí estas tres velitas de retroceso son consideradas para marcarlas como una onda claro son velas que ya tienen un poco más de profundidad ¿sale? se marca nuestra onda media ¿qué? continuamos ¿por qué no se tomaron en cuenta esas velas? porque son velas que no afectan y son retrocesos con profundidad ¿sale? marcamos onda media denme un segundo mi computadora está loca y mi hija también se está volviendo aquí media tornillo aquí al punto más alto ok acá entonces díganme ustedes siendo totalmente sincero así está tal cual bien marcado las ondas medias así tal cual ahora díganme ustedes quedar fíjense cuando hay estas zonas ambiguas ok estas zonas como laterales no vamos a estar marcando de esta forma ¿qué pasaría si nosotros marcáramos las ondas así? ¿qué serían? serían ondas ¿qué? exactamente Jonathan bien son ondas pequeñas entonces aunque es una zona lateral ok tiene un extremo ok tiene un máximo y tiene un retroceso aunque sea una zona lateral por ejemplo si tenemos una tendencia estamos marcando nuestras ondas ok un ejemplo estamos marcando acá ondas y de repente tenemos una zona lateral pues fácil marcas el último y termina alargándose al otro y continúas con tus ondas simplemente no las marcas o sea la idea principal de esto es que en un futuro ya no tengas que marcarlas ¿sale? simplemente en el momento en el que veas el mercado de esa forma ok el día que veas el mercado de esta forma créeme en ondas de verdad va a cambiar tu perspectiva un 3000% créeme te lo juro jamás vas a volver a meter una operación donde no debes jamás vas a volver a meter una operación en un retroceso ambiguo jamás vas a en un retroceso de una velita jamás vas a volver vas a saber el movimiento natural del precio vas a poder distinguir si es una tendencia si es un movimiento si es un impulso si es un retroceso y que mejor que eso ¿sale? ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que puedas tener esa información almacenada de forma inconsciente bueno inconsciente en el subconsciente de 17 a 21 días ¿sale? entonces cuente los días que llevan llevas tres días de sesión quieres entender las ondas a la perfección y hacerte millonario pues no tendrás ni hábito ni rutina ni nada ¿sale? las ondas yo les yo les recomiendo que tengan este volumen exacto en su mercado o sea el volumen que tengo ahorita en mi pantalla sea el volumen que tengan porque si las acercas demasiado pues vas a pensar que son velas de volumen o sea chismelotas vas a decir no hombre es una vela de volumen no o sea pero tampoco lo tengas así porque a lo mejor para saber el movimiento tal pero les voy a ser bien sincero bien sincero eh ¿a cuánto tiempo operamos o a cuánto tiempo operas? dime la verdad ¿a cuánto tiempo operas? ok entonces ¿te importan las ocho horas anteriores del mercado que estás viendo? ¿te importan las cinco horas anteriores? no 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 máximo dos horas y dos horas se representan yo creo que así ahí te apuesto lo que quieras a que van a ser dos horas si alguien quiere contarlas vale a mí no me gusta tener mi gráfico así yo la verdad lo veo de esta forma veo rápido el movimiento que tenía lo que sí siempre hago un zoom grande para ver qué movimiento tenía sale para ver el mercado de dónde venía lo veo en forma de ondas o sea todo esto cuando yo hago ese pequeño zoom yo ya empecé a hacer esto o sea mentalmente vaya yo ya hice esto sale mentalmente ya hice esto o en automático sale y sé que ahorita el mercado se encuentra en una zona de diganme ustedes impulso o retroceso bien perfecto perfecto me alegra me da me da gusto cuando cuando esas preguntas pequeñas le responden de forma correcta aparte muy sencillo en una BC tenemos un impulso ok bueno lo puedes marcar hasta acá si quieres un retroceso un impulso un retroceso y que sigue cómo empezó la onda con onda de impulso entonces para eso son 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 las ondas y aparte con mi técnica mi técnica personal de los cuatro puntos sale más fácil todavía marcas un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos fueron se respetaron entre sí los cuatro puntos los impulsos fueron mayores que los anteriores y los retrocesos mayores sale hay armonía que nos quiere decir que al terminar el cuarto punto que dio la armonía pues tenemos un impulso y maravilla del mercado enamórate más del mercado dale deja de ver los videos del super patrón super variante macho alfa peludo pelado pelos en la axila sale dejen de hacer todo eso por favor y si tienes tus indicadores todavía híjole de verdad hasta me da coraje nada más pensar en que alguien tiene indicadores porque me voy a soltar con todos los nombres mal dicho de los indicadores porque la gente no sabe ni cómo se llaman las bandas las brandas de wellinger el tienes que poner un aguasome oscilator ves el video en youtube bueno digo pues tienes que poner el aguasome oscilator tienes que poner un estocastic y un RCI no es RCI RCI no es RSI y no sabes ni para qué sirve y lo pones tienes que poner una sobrecomprada del 85% y sobreventa del 15% es una técnica 99% efectiva ya que he hecho 5 operaciones en mi cuenta de práctica y he ganado 4 tengo por ahora 1.500.000 dólares en mi cuenta de práctica en la real no he depositado todavía no me acepté ninguna tarjeta apenas llevo dos semanas haciendo trading pero encontré una estrategia 99% rentable y le creen le creen le creo le creo le creo cuando dicen te quiero le creo que es el hombre más bello Dios mío cómo pueden creer eso también hay mexicanos ahí de no pues esta estrategia es es nueva la que la acabo de descubrir tengo 13 años la cuenta es de de mi hermano vamos a poner unas boyinger bands unas boyinger bands con un averaje averaje directional index o sea traders por favor por favor por favor por favor por favor que intenso les apuesto que ahorita muchos tienen indicadores se los juro o una media móvil o algo tienen por ahí por favor traders de solo imaginarme no me gusta decir rocerías de verdad yo no soy una persona rocera una persona o sea pero de solo acordarme me emputo chingada madre no es cierto no es cierto es broma 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 un chistecillo por ahí que viene una vez no 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 ya hablando un poquito más serio no 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 puedo hablar serio en estos momentos no se me está dando la seriedad el día de hoy a veces que me toca regañarlos no no o sea no quiero regañarlos pero si los regaño cuando hacen las cosas totalmente erróneas cuando saben hacerlas sale fácil no eso hubiera sido una operación ganadora sale eso hubiera sido una operación ganadora el cuarto punto fue aquí ahí era tu operación ganadora y ahora diga fíjense nadie diga que se está dando ahora aquí exactamente aquí como se le llama a esto les digo esto lo van aprendiendo poco a poco llevan dos sesiones y ya se quieren comer el mundo del trading y me quieren contradecir que es lo peor de todo como se le llama a esto de aquí ay maldito mago la gente que tiene tiempo es una estoy hablando de una metodología sale una metodología como se le llama exactamente swing trading pum aquí está nuestro swing y listo ok entonces lo que les digo la gente que es nueva tranquilos tranquilos de verdad me me les digo no que esta vela roja oye pero es que esa vela roja tiene una mecha pues si sea que tiene una mecha o sea no 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 me no me no es que no me gusta que me contradigan al contrario me gusta mucho debatir me fascina pero me contradice una persona que no tiene idea en el trading que apenas va empezando que todavía no termina su curso sale termina el curso y ahora si si me equivoco contra contradíceme las veces que quieras vale pero toma el curso toma la información buena la información que trato de darte tómala como debe de ser sale tómala como debe de ser tómalo bueno no te fijes en lo malo o sea yo le digo aquí hay tendencia alcista ¿no? y lo que trato de decir ¿qué es? si yo le digo aquí hay tendencia alcista ¿qué es lo que trato de decir? pues que hay una tendencia alcista es lo que te acabo de decir hay una tendencia alcista entonces alguien me pregunta oye pero es que en el índice de 85 hay una tendencia bajista o sea yo ¿y qué? o sea enfóquense enfóquense por favor ya ven ya estaba bien feliz contándole chistes y ya 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 me puse bipolar no no por favor enfóquense enfóquense en lo que trato de decirles no les digo las cosas sin rodeos no les doy vuelta al asunto si yo les digo esto es una vela verde ¿qué? tienen que entender que es una vela verde o sea ¿cuál es la causa por la que la gente pierde dinero en una metodología? porque tratan de buscar ¿qué? variantes y lo saben y aún así preguntan y la gente que pregunta algo distinto a lo que les estoy diciendo ¿qué es? es gente desesperada que pregunta porque están pensando en alguna variante o en descubrir alguna variante entonces no los estoy regañando pero sí o sea no lo tomen como un regaño pero sí los estoy regañando solamente enfóquense en lo que digo o sea a mí me molesta en ocasiones que les estoy explicando algo de verdad no saben cuánta gente cuánta gente me pide oportunidad de estar en la academia cuánta gente querría estar en su lugar cuánta gente ha esperado meses inclusive años para ganar un sorteo y estar dentro de la academia porque no tienen la posibilidad económica que lograron entrar a lo mejor tú tienes para pagar pero te estoy explicando un fundamento que a lo mejor te va a hacer cambiar tu forma del trading pensando en la inmortalidad del cangrejo pensando en que en eMarketsLive eras diamante negro y ya ya tenías tres personas debajo de ti que posiblemente te hubiera ido bien aprendiendo las clases de forex que te daba la vecina que te invitó entonces no sabes cuánta gente quiere estar en tu lugar creo que lo mínimo que deberías de hacer es aprovecharlo a mí no me importa que me pagues 200 dólares 250 dólares créeme más de la mitad de la gente de la academia yo les pago yo pongo de mi dinero porque yo quiero que aprendan ¿sale? entonces el que el que el que cambien el tema a lo que estoy diciendo el que digan algo distinto a lo que estoy diciendo el que de verdad estén en otra cosa de verdad me molesta sé que no es mi problema al final de cuentas los que no van a cumplir sus sueños son ustedes los que van a seguir perdiendo dinero cada día van a ser ustedes las personas que no van a progresar son ustedes pero saben que es lo peor que cuando termina su estancia en Master Traders les preguntan oye ¿cómo te fue en Master Traders? ¿saben qué va a decir esa persona? no aprendí no gané dinero no esa academia no sirve ¿por qué? porque como dicen en mi país estabas tragando camote mientras todos los demás estábamos aprendiendo los fundamentos para ser un Master Trader y poder cumplir tus sueños y darle una mejor vida a tu familia para cumplir el viaje de tus sueños para comprarte tu casa ¿sale? y tú estás por allá viendo a ver si ya salió la nueva canción de la Rosalía viendo ahí la serie de Netflix de la Casa de Papel la nueva temporada que por cierto se la recomiendo está muy buena muy corta pero buena haciendo haciendo otras cosas por favor por favor la reina del sur exactamente la nueva temporada solamente terminaré con una cosa terminaré con una cosa no es cierto pon esa cosa horrorosa ahí o verás es una nueva es una nueva canción que estamos practicando pon esa cosa horrorosa ahí o verás entonces entonces si no entregas tu papeleo anoche no te va a ir bien no, no es cierto Trader entonces espero que mi terapia no lo tomen como algo agresivo eso no es nada agresivo solamente es terapia y al final de cuentas les digo algo esa terapia no es nada más ni menos que la verdad la verdad duele en muchas ocasiones pero pues si a alguien le queda le queda el saco pues bien yo no le estaba hablando a nadie a nadie por eso les digo hay gente muy sensible que posiblemente ahorita ya estén llorando y le estén hablando a a su socio de Gerbalife para ver si los acepta otra vez porque el máster les habló muy fuerte pero te apuesto a que soy la única persona en Latinoamérica el único grupo la única academia en la cual no te van a decir lo que quieres escuchar sale en todo vas a ser millonario o si vas a no yo te diré la verdad de las cosas sale si no le pones atención compromiso pantalones si no le pones disposición créeme que no vas a lograr nada vas a ser una persona fracasada sale exactamente de lo que estoy hablando Jorge mi hermano qué onda qué onda no es cierto no es cierto vamos a terminar la sesión por favor no el audio se escucha perfecto qué tan fácil las ondas si es una vela pues no es retroceso con profundidad vale facilísimas la rosalía cobertura tres días entonces que Dios los bendiga voy a dejar una actividad ah por cierto en el grupo de operativa de máximos voy a agregar otro número a telegram solamente para los grupos porque tengo mi telegram hecho un despapalle o sea si ahorita alguien me manda mensaje por ejemplo alguien me escribe ahorita posiblemente su mensaje esté debajo de otros 50 que me van a llegar después de verdad no lo creerían algún día lo voy a grabar algún día lo voy a grabar para que vean este no claro que no entonces todo esto que hemos aprendido tiene un fin quitar la chamada poner la chamada quitar la chamada poner la chamada la chamada poner la chamada pulir encelar con calma no sé si vieron alguna vez el anuncio de Dalai del peloncito gordito de Dalai Dalai pulir encelar pulir encelar pintar la banda arriba abajo arriba abajo va a llegar el momento pulir encelar arriba abajo vas a entender cada palabra que te he dicho la vas a entender como Daniel San entendió lo que era pulir y encelar sale bendiciones traders actividad quiero que vuelvan a hacer lo mismo que hicieron ya que el 99% de ustedes cometió el mismo error sale entonces la actividad es la misma que ayer sale dos marcar dos dos pantallas de ondas de cada índice y va a ser entregada exactamente cuando tengan tiempo entre hoy y mañana antes de mediodía no quiero que me entreguen una una mala actividad les recomiendo busquen la forma de hacerlo así o sea en color negro ok con con líneas un poco más gruesas color negro por favor porque o sea imagínense me mandó un brother la la actividad así con líneas blancas imagínate que vas a ver ahí las ondas no hombre pues ahí jamás me voy a dar cuenta si las hizo bien o no no de verdad me enviaron con las se los juro por mi vida me la enviaron con color blanco de verdad no se imaginan si me han enviado escritos en servilletas imagínense ah no Ignacio ya ves te cayó el saco hermano ni decía nada todavía solitos echen de cabeza hija hermano es como cuando llegan y quien se comió las galletas del jarrón yo no fui yo no me comí las galletas del jarrón que estaban allá arriba abajo del jarrón blanco no hermano tranquilo tranquilo este Jorge recuerden lo que les dije acerca de sus preguntas díganme por favor todos qué pasa con las respuestas exactamente todo estará en el canal vale pero si tenemos sesión posiblemente a la misma hora igual tengan atención tú tranquilo se sabrá tarde o temprano sabrás la respuesta que tienes la respuesta a tu pregunta al menos que tu pregunta sea si el banco te va a respetar el préstamo anterior pues no sé esa respuesta entonces trae esa misma actividad marcar dos veces las ondas de cada índice y enviarla por favor a es más para que vean lo que se siente se los voy a escribir en blanco no no es cierto por favor arroba master web por favor envíenme las actividades y listo y listo ¿vale? por favor espero que que haya quedado claro lo de las ondas largas ya que fue el error de todos de todos ¿sale? por ejemplo ya por último para terminar que hacer en este caso o sea lo que hicieron fue marcar esta onda ya la puse en blanco marcar esta onda de aquí para acá ¿sale? la onda se marca aquí si el retroceso tiene profundidad lo marcas regresas y onda ¿sale? ya saben ya saben en líneas negras por favor por favor líneas negras tampoco del tamaño de las velas porque no voy a ver nada o sea tampoco no exageren si la línea es negra porque no tengan fondo negro pues tampoco no exageren los que tienen fondo negro pues ponganlo blanco los que tienen fondo blanco pues ponganlo negro los que tienen fondo verde pues hagan lo que quieran porque no sé qué color es el contrario el verde entonces traders que Dios los bendiga que tengan una excelente una excelente noche espero les haya gustado la sesión espero haya repuesto la sesión del día de ayer ok espero haya repuesto la sesión del día de ayer ya que no sé si se dieron cuenta que esta sesión duró duró muchísimo más de lo que duran las sesiones normales que son cosas que la gente no toma en cuenta les digo cuando no hay una sesión mucha gente se enoja pero ahorita tuvimos más de dos sesiones ¿sale? y les apuesto que ni cuenta se dieron pero que Dios los bendiga traders que tengan una excelente noche y cumplan con las actividades por favor que de lo contrario de no cumplir con las actividades te huele la cola no no olvídenlo no olvídenlo no cumplan con las actividades es que hay un un blogger que dice si no te suscribes te huele la cola les iba a decir así pero no olvídenlo cumplan con sus actividades traders por favor bendiciones y si no cumplen pues ya no cumplieron ¿vale? bendiciones perdón ¡ conna perdón 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 perdón